Música Nos quedamos solos Como cada noche Hoy te siento triste Y sé muy bien por qué Tú quedas de sí vivir Que he cambiado mucho Que el amor se acaba Y quiero terminar Yo que en un momento Puedo estar lejos de ti Como soportar la vida entera Sin ti Te quiero Te quiero Te púrate yo No puedo vivir Sin ti Precisamente ahora que tú ya te has seguido Me han dicho que has estado en la cárcel Porque de pronto tienes tantos enemigos Porque tengo que andar Disculpándote Miénteme Como siempre Por favor miénteme Necesito quererte Compréndeme Miénteme Con un beso Que parezca el gol Necesito quererte Culpándote 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 Míénteme Culpándote Como siempre Por favor miénteme Necesito quererte Conloceme, miénteme Con un beso que parezca de amor Necesito quererte Culpable no